Hoy seguimos dando respuesta a tus preguntas y comentarios que nos dejas en el canal así que quédate con nosotros porque hoy tenemos Pregúntale a DentalTips en su edición número 100 Hola DentalTubers, bienvenido a DentalTips, tu canal de salud bucal pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición número 100 que realmente es una edición muy especial para mí porque ya 100 episodios de responder a tus preguntas y comentarios pues ha sido bastante enriquecedor para mí y para el canal así que vamos a empezar con las preguntas que nos has dejado recuerda que aquí resolvemos en DentalTips muchas dudas que tienen que ver con el mundo de la odontología pero también tenemos muchas preguntas que tienen que ver con la tecnología porque como sabes en el canal de DentalTips tenemos una sección de tecnología donde pues hablamos de cuestiones que utilizamos, aparatos con los que podemos trabajar y que podemos mejorar ya sea para el consultorio o para la oficina así que vamos a empezar con nuestra amiga que nos escribe por aquí nuestra amiga Yadira, Yadira Lisbeth que nos escribe con respecto a un tema muy, pues se presenta mucho aquí en el canal y es el tema de mucoseles mucoseles en este caso sabemos que es una retención de saliva cuando una glándula salival accesoria se corta su conducto escritor y en este caso pues se acumula la saliva y se empieza a formar una especie de globito de saliva y que se presenta muy frecuentemente en el labio inferior y bueno vamos a ver, nos dice nuestra amiga Yadira dice a mí me salió dos bolitas blancas en el labio recién me aparecieron, no sé qué hacer bueno, en este caso hay que checar bien qué tipo de lesión es si es blanca, podría ser mucoseles, probablemente no habrá que checar bien, ver qué tipo de lesión cuáles fueron los antecedentes antes de que aparecieran si hubo algún traumatismo Yadira pues muy frecuente, es muy probable de que sí puede ser algún tipo de mucoseles pero si no hubo ningún tipo de traumatismo podría ser otro tipo de lesión así que hay que checar eso muy bien, muchas gracias Yadira por acá nos deja nuestro amigo Pats Nana con respecto al video que hice por ahí de micrófonos que de hecho ahorita estoy grabando con el micrófono Quadcast de HyperX y nos escribe nuestro amigo Pats, amigo o amiga Pats Nana nos dice que el micrófono, dice el Quadcast, micrófono Quadcast suena más nítido y suave el Yeti suena con más volumen ese sonido clásico de podcast o radio y el de la cámara suena muy envolvente pero con mucho eco así es, cuando grabamos sobre todo cuando grabamos pues ya sea videos directamente de una sola persona cuando grabas directamente con el audio de la cámara se, en este caso se oye un poco de eco como atrapado dentro de una caja nos dice nuestro amigo Pats, dice soy mucho eco como si saliera el sonido de una bocina en un cuarto y se pusiera a grabar el sonido que suena en la habitación y no de la bocina o como si grabaran una bocina de lejos dice y el cast, que en este caso es el solo cast que es el micrófono pequeñito de HyperX pues sí, como dices tú, suena muy parecido suena parecido al quadcast aunque mínimo mínimamente más bajo para esos detalles sólo los escuchas como ahora que tratas de encontrar una diferencia pero sin saber qué micrófono es o sin comparar podría creer que son los mismos del mini y del quadcast sí, así es nuestro amigo Pats los micrófonos del quadcast y el solo cast se escuchan para uso de una sola persona en cardioide o sea, juntándose una sola persona es, en este caso el sonido es prácticamente igual entonces es una buena opción el solo cast si quieres solamente grabar vídeos de una sola persona muy bien y por aquí nos mencionas también que dice pero el Yeti dice pero el Yeti el micrófono Yeti Blue Yeti dice si quieren un sonido como de podcast o de radio o un sonido más fuerte ese pero si quieren algo más fino el quadcast pues bueno ya vieron aquí la opinión de nuestro amigo Pats si no han visto el vídeo de micrófonos por ahí se los dejo este ya sea en las tarjetitas para que vean este vídeo es muy interesante si te interesa este mundo de la de la todo lo que es la multimedia ahí está muy bien seguimos con nuestro siguiente comentario nos dice por aquí nuestro amigo Raúl Aguilar que bueno es el vídeo sobre donde hablo cómo poder ajustar un retenedor holey de ortodoncia cómo hacerlo tú en tu casa nos dice nuestro amigo Raúl dice ese ajuste también funciona para la parte de abajo en este caso del retenedor para retenedor inferior podría servir sí así es nuestro buen amigo Raúl puede servir el ajuste que menciono en este vídeo para poder ajustar puede funcionar para un retenedor holey inferior así es nada más ten mucho cuidado de que dobles ligeramente lo que son los alambres para la retención en los dientes porque si te pasas de de movimiento de rango puede ya no asentar bien ese retenedor entonces es muy importante que tomes en cuenta no exagerar lo que es el movimiento del alambre solamente un poquito un poquito estoy hablando de un milímetro y es mucho trata de hacerlo de medio milímetro probar y checar si te queda bien muy bien vamos a ver por aquí nos dice nuestro amigo AEV con respecto al vídeo déjeme checar sobre articuladores y nos dice Doc una consulta dice no consigo la horquilla en este caso de los me imagino que de los articuladores BioArt nos dice nuestro buen amigo AEV dice Doc una consulta no consigo la horquilla para desdentados o sea el tenedor para desdentados para el arco facial tengo el mismo modelo puede usar la horquilla estándar que trae sobre los rodetes de cera para iniciar el enfilado o para tomar lo que es el arco facial en un paciente desdentado si no tienes otra opción si lo puedes hacer aquí en este caso si no tienes otra opción lo puedes hacer nada más busca la forma de fijar muy bien los rodillos al tenedor para que no tengas problema y aquí nada más hay que tener mucho cuidado de que cuando lo vayas a a quitar pues mantener la posición de estos rodillos superior e inferior no es lo ideal para eso existe el tenedor para desdentado pero bueno si no hay otra opción pues hay que hacerlo así nada más fija bien tus rodillos superior al inferior o haz algún tipo de marca para que cuando retires el tenedor pues puedas más adelante en este caso volver a colocarlos en la posición real en la que se tuvo en la que se obtuvo ese registro de mordida en el paciente muy bien muchas gracias por aquí nos dice nuestra amiga Sara Rodríguez con respecto al video de cómo ajustar tu retenedor nos dice nuestra amiga Sara a mí me dijeron que estos retenedores cierran la mordida la cosa es que yo me tuve que quitar los brackets porque mis padres no podían no querían seguir pagando todos los meses la consulta entonces pasaron como dos meses desde la vez que me quitaron los brackets y según el dentista se me abrió un poco la mordida yo creo que más que se abra la mordida se separaron los dientes a lo mejor se hicieron espacios entre los dientes Sara me imagino a lo que te refieres pero me dijeron que estos cerrarían la mordida y que son especiales para eso la cosa es que he buscado info en muchos lados y en ninguno dice que sea para cerrar la mordida o lo poco que me falte bueno en este caso Sara hay que ver nada más a que te refieres con cerrar la mordida si es cerrar la mordida verticalmente si o horizontalmente o cerrar espacios de los dientes anteros superiores que se hayan hecho entonces si es porque se separaron un poquito los dientes antero inferiores y tienen pequeños espacios en esos dientes se podría ajustar un poquito para cerrar si poquito nada más no mucho pero si es para cerrar la mordida verticalmente u horizontalmente en este caso no va a ser posible tenemos otras opciones pero no los retenedores holy si en este caso tendrías que utilizar algún otro tipo de de aparato ok muy bien por aquí tenemos a nuestro amigo déjenme checar vamos a ver por aquí nos dice vamos a ver gracias a todas las personas realmente que que han pasado al canal y que nos han dejado sus comentarios o que han servido como moderadores para contestar las dudas de otras personas muchas gracias vamos a ver por aquí déjenme checar vamos a ver vamos a ver por aquí tenemos déjenme ver tenemos aquí nuestro amigo Nair Nair Normandín Normandín Nair Normandín que nos escribe con respecto al video de tonsilolitos y radiografía panorámica el tema de tonsilolitos es otro tema muy controversial aquí en el canal porque hay muchos videos y muchos comentarios con respecto a este tema si no lo sabes por ahí tonsilolitos son formaciones cálcicas que se llegan a dar a localizar en las criptas de las amígdalas palatinas que tenemos en el mismo de las fauces por ahí échale un vistazo a los videos busca tonsilolitos te voy a dejar por ahí alguna tarjeta para que busquen los videos de tonsilolitos y nos dice nuestro amigo Nair dice dental tips me pasa lo mismo me extirpe las amígdalas y me siguen saliendo igual tonsilolitos me podría decir porque bueno en este caso no es no es normal no es común que llegue a suceder esto que este campo realmente le pertenece al otorrinolaringólogo no a los dentistas pero nosotros si llegamos a ver a muchos pacientes que pueden llegar a tenerlos pero la extirpación de las amígdalas si se llega a realizar la hace el otorrinolaringólogo bajo anestesia general y en un quirófano de hospital por supuesto con anestesiólogo enfermeras etc es una operación delicada y y en este caso si se están formando en este caso tonsilolitos una vez que se han extirpado las amígdalas palatinas no es algo que sea común que se puede dar pero habrá que revisar en qué zona se están formando estos tonsilolitos que tú mencionas porque si habrá que localizar cuál es el origen la fuente donde se están formando y hacer algún procedimiento para podernos cauterizar esa zona y que ya no se formen entonces hay que revisar qué está pasando ahí el indicado aquí sería el médico especialista en otorrinolaringología muy bien gracias por escribirnos y esperemos que todo vaya mucho mejor muy bien por acá tenemos aquí a nuestra amiga Miriam Hernández que nos escribe también con respecto al vídeo de tonsilolitos tenemos varios pero este es otro de tonsilolitos contra antibióticos y nos dice nuestra amiga Miriam hola buenas tardes tengo mucho tiempo que siento algo pegado en la garganta la verdad no sé qué es he tomado antibióticos pero no se me quita recuerden que recuerden que aquí los tonsilolitos son formaciones cálcicas que no se pueden eliminar con antibióticos al tomar antibióticos no disminuye la formación de tonsilolitos y por supuesto no los van a eliminar son formaciones cálcicas que se forman recuerden por muchos componentes que se encuentran en la saliva algo parecido a lo que sucede con la formación de sarro dental y hay personas que tienden mucho a formarlos y otros no entonces en este caso pues habría que ver cómo está ahí la formación qué tanto está formándose pero por mientras puedes utilizar algún tipo de irrigación irrigador bucal para echar presión de agua en esa zona puedes utilizar algún tipo de una jeringa con una mangrita echar agua a presión hacer gárgaras frecuentemente puedes hacerlo con agua tibia a gente que le echa bicarbonato sal independientemente puede ser pura agua tibia no hay ningún problema la cuestión es que se remueva físicamente lo puedes hacer con algún tipo de presión físicamente sobre las amígdalas con algún mango de cepillo que esté limpio se puede hacer para expulsarlos también entonces ahí está la opción muy bien bueno amigos pues ya aquí tenemos esperamos que vaya todo muy bien así que bueno amigos ya saben que si son nuevos por aquí en el canal se pueden suscribir totalmente gratis a él activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros vídeos y ya sabes que nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que youtube nos permita llegar a muchas más personas así que ya nos vamos pero nos vemos en el siguiente vídeo adiós